Alberto Fernández recibió un segundo resultado negativo de su isopado y viajó a Uruguay para encontrarse con la calle Pou. Había cierta distancia con el presidente de Uruguay por su plan para atraer las fortunas argentinas. Además, Ferraresi juró como nuevo ministro de Desarrollo Territorial. La legislatura porteña aprobó la rezonificación para que San Lorenzo vuelva a Boedo. Patricia Bullrich se quejó de los cambios en la custodia de Macri, mientras que la Corte le ordenó a Gilbert Frank que deje entrar a los varados en Formosa. Mientras tanto, el presidente se mostró confiado de que esta vez el aborto sea ley y se manifestó como principal abanderado. Y el kirchnerismo avanza en el Senado con el proyecto que modifica la mayoría para elegir al procurador. Principales temas para estar bien informados. Yo me veo como verde, o sea, algo alienígena pareciera que tengo. Se me están empezando a sumar los entrevistados y encima hoy estamos en plan de viernes. ¿Viste que estoy verde? ¿Qué hago, Camila? Estoy verde posta. Estoy re verde mal. No, hay de todo, pero dijimos, hoy tenemos que hacer uno de teorías conspirativas y resulta que, pará, ahí está Jorge ya. Le voy a explicar a Jorge, mientras tanto. Acabo de entrar corriendo, estoy como en un momento de mucha tensión. O sea, quiero que sepas que estoy en un momento de mucha tensión. Ahí le mando la invitación. Sí, 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 sí. Jorge Luis Zuckdorf es un documentalista que hace unos laburos impresionantes. Pero antes metemos dos noticias muy rapidito, ¿te parece? Quiero meter dos noticias rápido para ir a darle lugar ya a Jorge y poder charlar con él respecto a los temas que vamos a hablar. Pero quiero repasar lo que ha dejado la agenda de la semana. Por lo menos le pido a Emilio que me ponga la cámara horizontal, Emilio. Así podemos verlo mejor. Emilio Malciodi es investigador de CONICET, ya invitado y amigo de la casa. Emilio, gracias por estar. Sé que te mandé ahí medio rápido, último momento, pero siempre predispuesto. Gracias. Bueno, ¿sabés qué te quería preguntar? Porque justamente se mete en la agenda esta semana mucho el tema de las eficiencias y demás. Y hubo como una especie de competencia, ¿no? ¿De qué vacuna era la mejor? ¿Cuál es la que compró Argentina? Si compramos la mejor. Ayer había gente cantando en la calle. Tomá la voz, dámela a mí, la vacuna de Alberto, que ya van a venir. Y digo, hay como demasiada efusividad, Emilio. No, yo tampoco lo inventé, olvidate. Sí. 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 Pará, 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 pará. Dame un segundito porque estoy teniendo un problema con el audio, pero eso es porque entré yo mal. Entré yo mal, dame un segundito. Ay, captura de audio. No, es que ingresé muy rápido porque tuve que salir porque había lío en el barrio. Le robaron, le voy a contar, le robaron la batería del auto a un vecino. No sé, explícame cómo le roban la batería de un auto a un vecino, no lo sé. A ver, ahí sí. 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 Pará que no estoy recibiendo y debe ser problema de acá. A ver, igual que el sistema. La voz te escucha bien. Sí, sí, no, nosotros estamos bárbaros. Yo también te estoy escuchando bien, pero el problema es que no te estoy escuchando, la gente no te está escuchando a vos. Y ese es el problema, digamos, que justamente no me escuchen a mí, te escuchen a vos. Ahora sí, Emilio, ahora sí. Bueno, vamos con el tema de las eficacias. Sí. O sea, de las 11 vacunas que están en la cresta de la ola porque no han superado fase 3, no han superado, sino que están muy avanzadas en el estudio en fase 3, creo que son todas muy buenas vacunas. La que lo están demostrando desde el punto de vista de la eficacia, o sea, esto que es determinar qué porcentaje de los voluntarios que han sido vacunados se infecta comparado con los que han sido vacunados, digamos, no vacunados, sino a los que se le administró el placebo. Eso es lo que se determina como eficacia. Tenemos datos de tres de ellas. Una de ellas es la de Pfizer, que con un 90% de eficacia en 94 voluntarios lo determinaron. O sea, que uno se saca la cuenta, serían que solamente uno, dos, uno en realidad sería. Los voluntarios resultó infectado que había sido vacunado. Los otros 93 eran que les habían administrado el placebo, ¿sí? Así determinaban la eficacia en este caso. Después salió el dato de la vacuna rusa y ellos reportan un 92% de eficacia en 20 voluntarios. O sea, estos números son importantes porque estamos hablando de cerca de 100 contra 20, que son cinco veces menos. Cerca de 100 contra 20. Yo te voy siguiendo con los números, son cinco veces menos, claro. Cinco veces menos de personas que se han infectado. Claro, de que se contagian. Entonces, un porcentaje de 20 es diferente que un porcentaje de 100. O sea, los números son cuatitativamente diferentes. Lo otro que ocurre es con la de Moderna, en donde ellos determinan la eficacia en 95 voluntarios. Sí. También un número así y también obtienen un 94,5. ¿Sí? Bien. O sea, en realidad que, digamos que... Igual ahí ya hay un dato, ahora me decís el... Ahora me haces el repaso ese, pero no te lo quites de la mente. Pero ya hay un dato que me sorprende. Vos me decís, de 95, 94. Yo pensé que testeaban en 30.000 personas, no sé, un millón de personas. ¿Es así o son pocos? Sí, totalmente, totalmente. Son 30.000, 30.000, 50.000. El problema es que vos la eficacia no la determinás con los vacunados o las personas, o los voluntarios que pusiste. Vos lo determinás la eficacia con los que se infectan únicamente. Que eso es justamente la fase 3. Fase 3 es determinar cuánto protege la vacuna. Y la forma de proteger es porque vos a la mitad de los voluntarios le aplicaste un placebo, o sea, una agüita, digamos, y al otro 50% le aplicaste la vacuna. La gente no te dice algo que te vaya y te exponga el coronavirus. O sea, vos tenés que seguir haciendo tu vida normal. La gente, si no su vida normal, se infectan algunos, otros no. De los que se infectan, entonces, demostrados, ahí sacan la eficacia. A ver, de estos que se infectan... Es un buen dato, pues nadie se quiere infectar. Entonces, yo no me imagino que te ponen esa vacuna y salís a chupar picaportes por la calle, ¿no? Exactamente. Por eso mismo los números son tan bajos. Y aparte, esto es para eliminar los primeros datos. La gente se va, de los voluntarios, se van a seguir infectando, muy probablemente. Por eso se hacen los ensayos de fase 3, se hacen en lugares donde hay circulación viral. Claro. Porque si vos no tenés circulación viral, no se te van a infectar ni los vacunados ni los vacunados. No te sirve de nada. Y no podés sacar nada. Hacerlo en Formosa, que no nos dejan entrar a todo lo que tienen ahí afuera, no te va a dar a ninguno. No podés determinar eficacia. Está bien. ¿Y cuál compramos nosotros, Emilio? Exacto. Bueno, no, para qué te digo, entonces, ¿qué decimos? Día de la soberanía. ¿Cuál es la vacuna argentina? ¿Qué decimos nosotros? ¿La que dio 90 es peor que la que dio 95? No, eso es un error garrafal, digamos. ¿Por qué? Porque los números de los voluntarios, como vos decías, es muy chico. Si estamos inmunizando a 30.000 personas y solamente estamos hablando de 100 que se infectaron vacunados o no vacunados. Entonces, esos datos son con tan bajo número de pacientes que no se puede sacar conclusiones. O sea, lo que se puede decir es que estas tres son fabulosas. No buenas, fabulosas. Nadie esperaba esta eficacia. Tengan en cuenta que la agencia reguladora de los Estados Unidos plantea que con un 70, de 50 a 70% iban a ser suficientes como eficacia. Y estamos teniendo 90 y pico por ciento. Sí, ya, que la aplique. Yo cuando hablamos con vos la última vez, te estaba yendo a aplicar una. Exactamente. Como voluntario. La China. Ninguna de las 13. La China. Yo te veía con los ojitos más rasgados. Sí, se me nota, ¿no? Sí. Esa, la China tiene una tecnología diferente de esta y es una vacuna, digamos, que hay muchas vacunas en el calendario, digamos, de vacunación de China y de todos los países. Sí. Hay muchas vacunas que son así porque son organismos muertos, digamos. Organismos muertos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que agarran al microorganismo patógeno, en este caso al virus, al SARS, lo agarran, lo cultivan, en enormes cantidades, y después lo tratan con calor, con lo cual se muere, o lo tratan con productos químicos de los más. Ajá. Entonces, esto, digamos, hace que, digamos, cuando te aplican una vacuna basada en esto, vos no corres un riesgo prácticamente, porque el organismo está muerto y el sistema inmune lo reconoce y se monta una respuesta. Entonces, son vacunas seguras, digamos. Bien. No son las nuevas tecnologías que tienen estas tres. Bien. Perfecto. Bueno, listo. Me quedó hiper recontra claro. Quiero pasar a Cami si tenés alguna pregunta para hacerla, Emilio, si no le robamos más tiempo. Sí, última pregunta que le quiero hacer, Emilio. Cuando arrancaste, comentaste que hay 11 en fase 3. Hasta hace un par de semanas se hablaba de 10. ¿Cuál es esa nueva? ¿Cómo es? Lo que pasa es que algunas se van metiendo, digamos, rápidamente. Vos tenés en cuenta que hay aproximadamente 200 proyectos de desarrollo de vacunas. Así que vamos a ir, que se van metiendo nuevas. La última que están haciendo más vacunas, que es cerveza artesanal, Emilio. ¿Viste? Podría ser al revés. Es el próximo emprendimiento. Va a haber en cada esquina de Palermo un coso de vacuna. Un vacunatorio. Claro, un centro vacunatorio en vez de cervecería artesanal. Un vacunatorio. Te tomás una cerveza y después te vas a vacunar. Totalmente. La última que se tiene en datos que entró en fase 3 es una que es de Novavax, que usa una tecnología diferente de las otras 10, que ellos usan lo que se llama una molécula recombinante. O sea, la misma proteína está y con la que todos están trabajando o espiga, que se llama, lo que hacen ahora es producir la proteína como molécula recombinante y lo aplican con un adyuvante particular que ha desarrollado la empresa. A mí lo que me dicen en provincia me dicen que ya están preparados que tienen 20 millones por un lado y 20 millones por otro lado y ya están preparados para empezar a vacunar en diciembre y que directamente hasta esperan una temporada de verano normal. Mirá lo que te digo. ¿Eso es demasiado optimista? Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Un país altamente desarrollado como el Reino Unido que tiene disponibilidad de las vacunas en su propio territorio. Calculan ellos empleando, digamos, las Fuerzas Armadas y todo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas que van a vacunar un millón de personas por semana. Esto hace que en el Reino Unido van a tardar 70 semanas en vacunar a toda la población. ¿Qué es un año? 70 semanas es un año y pico porque son 65 semanas y es un año. Claro, claro, claro. O sea, asumir, digamos, que nosotros vamos a tener un porcentaje alto de la población durante el verano me parece que está fuera de la realidad. Ojalá me equivoque y vacunen a todo el mundo. Es más, el tema de que vamos a disponer de 25 millones de dosis, la información que está circulando no garantiza este número porque, digamos, el presidente de Rusia, Putin, hay unas declaraciones diciendo que la vacuna que ellos producen va a ser utilizada en Rusia, lo cual me parece muy bien, y que calculaban que para diciembre iban a tener algo así como dos millones y medio de dosis. Hay doscientos y pico de millones de personas viviendo en Rusia. Claro. Es cierto que dicen que la vacuna que van a traer acá es la rusa pero fabricada en otro lugar. Las empresas fabrican en distintos lugares. Así que puede ser que esto sea así. Emilio, gracias. Putin justamente era que a ellos le faltaban los fierros. O sea, lo que le faltan son las instalaciones para producir esa enorme cantidad de dosis. Ojalá este todo, digamos, sean solo noticias poco optimistas y la realidad sea más optimista que las noticias. Veremos, veremos y veremos cómo sigue la cosa y te vamos a seguir molestando porque obviamente que encontramos en vos un especialista en este tema y aparte un apasionado en contarlo que eso está buenísimo también. Te mando un abrazo, Emilio. A ustedes, que tengan un muy buen día. Puedes salir del Zoom tranquilamente Emilio Malciodi que nos daba ahí una cuestión con respecto al tema vacunas. Hay como un miedo también, yo le pregunté por qué él se puso la vacuna china, digo, ¿en qué nos vamos a convertir? Sí, claro. Vos ya estás verde, así que no sé. Yo ya estoy verde, a mí me está pasando algo con este croma extraño por entrar corriendo. El mati con coco es. Totalmente. Es el mati con coco. Totalmente. Lo sumo a Miguel, antes de ir a hablar con Jorge, rápidamente quiero pasar por Miguel Ángel Díaz que es de Udogba porque hace un ratito surge la noticia de que, y respecto a esto, digamos, estamos con un año que parece que va a ser normal o no, todavía no lo sabemos, pero el gobierno ya dice a través del ministro de Educación que tienen o quieren garantizar las clases presenciales. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar. Por favor. El ministro Trota acaba de decir que la idea es garantizar las clases presenciales a partir de marzo. Quiroz dijo más temprano en febrero. Hoy es un día donde parece que se define que el año que viene arrancan todos adentro del aula. Bueno, creo que es demasiado optimista. Ojalá que así sea. creo que las clases van a ser mixtas. Va a haber días de clases presenciales y otras virtuales porque bueno, lo que decía recién con respecto a cómo se va a ir vacunando. Dios, ¿qué era que se puede hacer lo más que, bueno, se llame al voluntariado argentino, pero no solamente es voluntariado, sino que es organización y bueno, el tema del frío y la capacidad de percepción y la organización va a llevar un tiempo. Creo que al principio va a ser bastante costoso, después va a ser mucho más rápido porque el ejercicio y la actividad va a ir llevando a una experiencia y supongo que va a ir acelerándose. En la medida que podamos acercarnos lo más pronto posible a la presencialidad, bueno, fenómeno, bienvenido, bienvenido. ¿Este año se perdió, Emilio, como dicen muchos? Emilio, perdón, me quedé con Emilio. Miguel Ángel. Mirá, lo que hay que ver es que la pandemia ha sido una guerra, es una guerra, en realidad que no rebotan las balas, vos no las ves las balas, pero hay muchos muertos, muchos, muchos muertos porque mirá que se ha puesto mucha dedicación desde el Estado y sin embargo hay muchos muertos, hay muchos afectados. No ha habido una pandemia extraordinaria, digamos, por la organización que ha generado el Estado Nacional fundamentalmente. Después, bueno, Capital se ha dedicado más a los negocios, a las presiones de los empresarios y por suerte no ocurrieron grandes cosas, pero los ejemplos que vimos en el mundo son clarísimos, ¿no? Gente muriendo, posas, posas, en el mundo abrieron las escuelas también, o sea, te pregunto por qué. Sí, la abrieron y la cerraron a las 24 horas, realmente hay cosas que no se pueden forzar. Vos hubieras hecho lo mismo, digamos, si tuvieras que repetir el 2020 sería igual. Sí, sí, por supuesto, primero la vida de la gente, las clases y el conocimiento es permanente, se va a recuperar, lo que no se recupera es la vida, la enfermedad, y muchos daños que ha dejado, yo conozco mucha gente, muchos compañeros nuestros que han quedado con daños, con daños pulmurales, diándolos cerebrales, no es broma este día. Miguel, lo último, las declaraciones de la ministra de la ciudad, de Soledad Acuña, hablando de adoctrinamiento en las aulas y hablando de docentes zurdos y viejos, ¿cómo te cayeron? Bueno, yo creo que lo que hizo la ministra fue sincerarse, ¿no? Es lo que piensa esa fuerza política que vos la agarrás Acuña y lo reflejás en Macri y va a estar Macri ahí del otro lado del espejo o Vidal o Larreta, por lo tanto, en ese sentido, la verdad, bueno, sé sincero, es grave, es grave que una persona así esté a cargo de la educación y la verdad que da miedo, ¿no? Porque es como el panóptico, ¿no? Nos está diciendo cuando se cierran las aulas no podemos ver, entonces necesitamos ustedes, papi, que nos digan, que nos acerquen la denuncia, así nosotros intervenimos, ¿qué quiere decir intervenir? Echar a ese compañero, instrumentarle el sumario como hicieron en la provincia de Buenos Aires a 500 docentes porque se plegaron en la huelga a 500 directores, entonces, digamos, si no se termina con eso, si van a tener siempre improvisación sobre los ministerios de educación, porque no puede ir cualquiera, ¿me entendés? El mejor técnico de fútbol es el que ha jugado, el que sabe dónde, el que le pegan la pelota y sabe dónde va. De hecho, yo siempre digo lo mismo, también el mejor dirigente gremial es el que es docente y no es muchos casos y sí es el caso de Miguel, que es profe de dibujo, ¿no Miguel? Yo soy maestro de dibujo, profesor de pintura y he trabajado 40 años de servicio paralelo al sindicato. Te agradezco mucho por este tiempo y siempre estamos en contacto. Un abrazo y podés dejar el Zoom tranquilamente. Bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias por ser. Gracias. Bueno, Cami, digo, se instaló también en la agenda y lo quería meter porque después yo te hago el recorte y lo meto en el branch de noticias para tener... No le podés esquivar, vos a la actualidad. No, 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 totalmente. Te atrapas. Exacto, exacto. Pero yo hoy quería hablar, quería relajar un poco, quería hablar de algunas cosas porque me surgió esta duda, viste, con este plan antivacunación que hay, digamos, con esta cosa y digo, hay como una especie de mito, digamos, de teoría conspirativa respecto a las vacunas y demás y empecé a meterme en mundos y el internet es un mundo para esto y lo encontré a Jorge Luis ahí con ese último documental que hizo del proyecto del Libro Azul. Jorge, Jorge Saxford, es Jorge, que dice, ayúdame a pronunciarte bien el apellido. Hola, ¿cómo están? Jorge Luis Zuckdorf. Zuckdorf. Todas las letras tal cual. ¿Tenés una vocal para meter ahí? ¿No tenés una vocal para meter? Tenemos dos vocales entre siete consonantes. No sabés los años que tardan a aprender. Buenísimo. Me dijiste que estabas en medio de un... Con cambio vamos a charlar un rato. La verdad es que vamos a ver cuánto tiempo disponemos, obviamente, del tuyo, fundamentalmente, pero me parece que sos una figura recontravaliosa para entrevistar. ¿Estabas en medio de un proceso de un documental? ¿De un nuevo documental ahora? Sí, si yo me dedico a hacer documentales, trabajo mucho para canales como History Channel, para IANI, ahora tengo una serie en el aire que se llama Kamalert, que es de persecuciones policiales, pero la vida, digo yo, siempre me llevó a trabajar mucho en documentales de misterios, especialmente de ovnis, pero de misterios en general. Y eso hizo que recorriese más allá de otros países fuera del continente, prácticamente todo el continente americano entrevistando testigos, expertos, escépticos, y eso me generó, no sé, yo el año pasado contaba que tenía más de 3.500 entrevistas, he estado, no sé, en el medio del Amazonas, arriba de los Andes, en pueblitos pequeños, en grandes ciudades, en pueblos... Pará, a ver, yo te voy cortando, vamos, ¿cómo llegás, 3.500 entrevistas, no que te hicieron a vos, sino que vos fuiste a buscar? No, no, que yo hice. claro, claro. ¿Cómo llegás a esa entrevista, por ejemplo, en el medio del Amazonas? ¿Por qué decís, qué te nace, una curiosidad, un dato, unas... ¿A quién llamás? Claro, es una sugerencia, digamos, ¿cómo llego? Yo para contactarlo, hay un grupo de periodistas, productores y periodistas, alguien que me pueda ayudar a hablar de teorías conspirativas, me mandan a Jorge, listo, joya, bárbaro. Ahora, vos para entrar al Amazonas. Y la verdad es que fueron años de laburo con un equipo de producción que tengo que es genial y mucho apoyo de los investigadores de cada país, o sea, tengo mucho contacto con los investigadores de cada región y ellos te van recomendando y vas haciendo como en cualquier tipo de producción, entonces, qué sé yo, encontrás un caso que es interesante, que ocurrió en tal momento, que hay tantos testigos, empiezas a averiguar quién lo investigó, llamás al lugar, tratás de hablar con los testigos, tratás de ver qué puntos de realidad o de certeza tenés en que eso realmente ocurrió, porque también es muy difícil en estos temas encontrar qué es lo que sucede y qué es lo que no. Yo tengo que contarles que mi postura es un punto medio, o sea, yo no creo ni dejo de creer en estas cosas, llego hasta donde no encuentro explicación. Entonces, yo te puedo decir qué casos sucedieron y no sé qué pasó. Ahora, si por ejemplo son extraterrestres, son intraterrestres o son cuestiones secretas o naturales, no tengo ni idea. Sí sé que hay un punto de casos en donde no se sabe qué son, sé que los gobiernos realmente los investigan. De hecho, ayer yo hice una entrevista con una persona que es la que hasta hace muy poquito investigaba para el Pentágono en Estados Unidos. Tremendo, para vos me decís el Pentágono en Estados Unidos, yo me veo la imagen del primer capítulo de X-Files, de Expedientes X, cuando ponen el tubito, viste, que meten al final del capítulo, que meten el tubito chiquitito y lo guardan en el banco de prueba y después te muestran que hay un coso así gigante de un montón. Yo veo eso, digo, y vos hablaste con un tipo que está ahí, entra y sale del Pentágono sin problema como los simuladores. Sí, sí, totalmente, totalmente. es que básicamente es eso y es donde entra este tema también que vos decías y que es súper interesante que tiene que ver con la conspiración. ¿La conspiración en base a estas cosas existe? Y yo te debería decir que sí, que claramente existe la conspiración. ¿Qué sería? ¿Podemos definir la conspiración? ¿Qué entra en juego para que haya? Sí, básicamente cuando hablamos de conspiración en estos casos es sobre todo desde el punto de vista de los gobiernos es que estudian el fenómeno OVNI y que después esas investigaciones no llegan a la gente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esto realmente sucede, ocurre y es así? Tiene que ver básicamente con lo que se llama desclasificación de investigaciones. Hay un montón de países a lo largo del mundo que han desclasificado las investigaciones oficiales que realizaron sobre el fenómeno OVNI. Entonces, si las desclasificaron pasan tres cosas. Primero, es que realmente esos gobiernos se dedicaron a investigar un fenómeno OVNI en sí. Segundo, que decidieron que las conclusiones que tenían no podían ser públicas. Claro. Y tercero, que en algún momento decidieron que esas investigaciones empezasen a ser públicas. Claro. Eso es, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el proyecto Libro Azul a nivel histórico, pero también es lo que ocurrió con los OVNIs que se vieron entre el año pasado y este año, que son estos OVNIs del Pentágono, que son imágenes que la más vieja es de 2004, o sea, estuvo 14, 15 años clasificada, o sea, fue secreta para todos hasta que se hizo pública. Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué alguien decide que nos tiene que ocultar esa información? Y la segunda pregunta seguida es, si nos la dan después de tanto tiempo, ¿cómo sabemos que nos están desclasificando todo lo que saben? Que es todo. Claro. Sí, me parece interesante lo que dice Jorge porque en un punto es como, bueno, plantan la semilla de lo que después popularmente se genera como la teoría conspirativa, ¿no? Digo, tiene una razón de ser la conspiración social en base a este ocultamiento de información de los organismos. Me parece como llamativo lo que decías recién que entrevistaste a gente del Pentágono y que ellos realmente toman en serio la investigación de todo este tipo de temas. Sí, es que no solo es el Pentágono, hay muchísimos, muchísimos países que tienen oficinas de investigaciones del fenómeno OVNI, incluso Argentina. cada uno lo toma de una manera distinto y las investigaciones van hacia diferentes lados, pero el fenómeno OVNI es en algún punto una preocupación para las autoridades por varios motivos. Primero, sea que fuese de donde viene, es una violación al territorio, o sea, es algo ilegal que está entrando al territorio. Sí, sí, porque OVNI es objeto volador no identificado, puede ser extraterrestre o puede ser un avión yankee que está volando bajo, ruso, claro, hoy un dron, digamos. Hoy un dron sería un OVNI en un punto, digo, llevado a otra escala, ¿no? Hoy no sería un OVNI porque sabemos que es un dron, pero yo creo que hay muchos casos de objetos que los describían, que hacían movimientos que no podía hacer que la tripulación soportase esos cambios y esos giros a 90 grados, que claramente para mí hoy podemos decir que podrían haber sido pruebas de drones sin problema. Claro, totalmente. Y eso es lo que explica una gran parte. Mientras te escuchaba yo pensaba que Argentina es el país ideal para las conspiraciones porque, y ni siquiera te hablo solo de OVNI, porque nunca se termina de saber nada claro. O sea, es como que en definitiva cuando vos no tenés la información, también es porque estamos en un mundo de la información a donde en teoría la información tendría que ser accesible, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué acá no puedo acceder a esto? Pero en Argentina desde la AMIA hasta cualquier otra cosa, no sé, y para seguir dentro del mismo tema, la muerte de Nisman, lo que fuera, digamos, ahí nunca se termina de saber exactamente qué fue lo que pasó. Hay como un momento, un periodo donde se estropea todo o a donde empiezan a aparecer un montón. El otro día veía el documental del Carmel, hablábamos con John Hurtig, el hermanastro de María Marta, y digo, ahí hay una teoría conspirativa también. Digo, hay teorías conspirativas en todo en la Argentina. Y es que definitivamente, o sea, igual no es una cuestión solo de Argentina, realmente la conspiración es algo que ocurre y que está en todos lados y que algunas son fantasías, claramente, pero otras con el tiempo se terminan descubriendo y sabiendo. Vamos a lo clásico, ¿quién mató a JFK, por ejemplo? ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿quién mató a Kennedy? Eso es una gran conspiración. Podemos ir a conspiraciones más antiguas, más modernas. ¿Qué pasó en Pearl Harbor? Que hace poquito se admitió que sabían que iban a bombardear y dejaron que bombardeen para entrar a la guerra. Las Torres Gemelas. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Que eso todavía no lo sabemos. Hay muchas conspiraciones que con el tiempo se descubren que realmente lo fueron. Y otras que nunca se saben y después aparecen como un montón de teorías que son preciosas y son súper interesantes de ver y que no tenemos idea. Hay toda una teoría, por ejemplo, que habla que a partir de la recuperación de objetos caídos, especialmente en el de Roswell, se empieza a desarrollar un boom tecnológico nuevo en el planeta. Y que es una gran conspiración y que dicen que toda la tecnología que usamos en realidad es de origen extraterrestre. que es alienígena. Eso es Marvel. Pero no es solo Marvel. Pero el Marvel es así, cayó el Loki con toda la cosa y a raíz de ahí viene toda la película, digamos. Bueno, está bien, pero si vos lo pensás, con Roswell ocurre eso. Y si vos analizás la historia, a partir del 50, Roswell es en el 47, tenemos un boom tecnológico en la historia de la humanidad que no se dio en los otros 4.000 años de historia. O sea, en los últimos 80 años tuvimos un desarrollo tecnológico que si vos te vas para atrás a la historia de la humanidad no tiene sentido. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos todas las mentes brillantes de golpe desarrollando cosas que puede ocurrir? ¿Tiene que ver con una evolución natural a un punto donde las cosas se hicieron? ¿O realmente hubo algún tipo de ayuda externa para poder desarrollar y descifrar cosas? O sea, son preguntas que tal vez algún día tengan respuesta o tal vez no. Ya me está haciendo dudar, Jorge. Sí. Jorge, te iba a preguntar porque vos decías que hay teorías conspirativas como el asesinato de JFK que después en algún momento se supo la verdad o se dejó de ser secreto. Ahora, ¿no pasa mucho ahora de que quizás hay alguna respuesta pero hay mucha gente que no quiere creerla? O sea, ¿que prefiere seguir creyendo en otra conspiración? Totalmente. Eso también ocurre. También es muy fácil no hacerse cargo de las respuestas cuando no te gustan diciendo es una conspiración. 100%. Y eso es lo peligroso de estos temas. Para mí son fascinantes pero también hay que tener cuidado porque podemos negar realidades y a veces negar realidades puede terminar siendo muy peligroso también. Claro, claro. Bueno, pasa un poco para mí con el COVID. O sea, con el tema de barbijo y todo eso hay como un poco de... Sí, los antivacunas por ejemplo también. Sí, hay cosas que están bien pero hay otras que te digo no existe la pandemia digamos, ¿viste? Bueno, sí, qué sé yo. Pero por las dudas ¿qué te jode usar barbijo? No te jode nada. Yo la otra vez decía un tipo iba para la calle sin barbijo y le digo póngase el barbijo y me dice no porque no existe la pandemia pero no importa si existe o no existe no lo molesta pero bueno, qué sé yo. Sí, vas a decir algo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de hecho yo es algo que lo vengo diciendo desde el principio o sea, las teorías conspirativas están buenísimas son interesantes hay que seguirlas investigarlas pero tampoco podemos jugar con riesgos muy grandes para nosotros o para el resto viendo qué creemos o qué no creemos. Realmente es cierto hay muchas teorías que hablan del dominio del mundo y que la gente poderosa decide si usamos barbijo o no si esta pandemia existe o no pero la realidad es que esa gente poderosa existe desde siempre entonces tampoco revelarnos algo que potencialmente puede ser peligroso no nos va a servir de mucho. Totalmente el famoso nuevo orden mundial ¿no? Sí, bueno, le iba a preguntar a Jorge que vos contabas al principio que recorriste el mundo entrevistando gente y conociendo distintas historias ¿cuál te parecen los lugares más creyentes de teorías conspirativas o viste algunos lugares que decís bueno tienen más no sé hay más gente que se tira para ese lado? Para mí las teorías conspirativas es el lugar donde más fuertes son y donde hay las teorías conspirativas más fuertes de la edad moderna sin duda es Estados Unidos no sé yo he estado en la puerta del área 51 he estado en lugares así ¿y qué sentiste ahí? Es muy loco o sea para que se den una idea el área 51 está a unos 170 kilómetros de Las Vegas es una ruta en medio de la nada encima yo fui en invierno así que era nieve, nieve una ruta que de golpe entras a una ruta que se llama la carretera extraterrestre donde todos los carteles tienen platos voladores tenés estatuas de alienígenas es como cuando vas a Neuquén que están los dinosaurios pero con extraterrestres ¿viste? Exactamente exactamente bueno en ese sentido también son los reyes del marketing vos llegas ahí y decís wow avanzás avanzás por el medio de la nada es montañas y de golpe te encontrás con un pueblo que son 10 casas que se llama Rachel y ahí tenés un alambrado gigante con carteles no entre para atrás esa imagen que se tiene y no ves nada vos ves una montaña y te dicen que atrás de esas montañas está el área 51 y frenás ahí y vos decís nos están mirando nos están apuntando con un arma si tocamos el alambrado ¿qué pasa? estuvimos un rato ahí y después nos fuimos a la entrada de Rachel que hay un bar que es alucinante el bar se llama Little Alain que lo hablé todo junto y es Little Alien claro claro si alguien vio la película Paul que el alien que viene acá pero que es como amigado que es bueno digamos ese claro es el bar donde empieza la película donde chocan la camioneta los dos protagonistas y después se van que es un bar totalmente temático del tema ovni en todo sentido y lo que me imagino son las anécdotas que se deben contar en ese bar porque debe pasar sí ellos dicen ellos ven luces todo el tiempo que en el área 51 desde hace muchísimos años se ven luces que no tienen sentido y yo reviendo hace poquito X-Files el capítulo del área 51 encontré un montón de descripciones de luces extrañas que me habían hecho a mí que son las que se ven al final de ese capítulo mirá o sea que los que habitantes los que viven es como vivir en un pueblo donde hay luces todo el tiempo debe ser como aparte 10 casas y por las auroras boreales no pero aparte se conocen entre todos ahí no es que vos decían ah este es un bolacero un chamullero digo bueno deben vivir también un poco del marketing de la gente que va a ver el área 51 vos porque nunca querés creer Camila que la vida está ahí afuera no yo creo yo creo que hay parte yo creo que hay parte de todo también a ver Estados Unidos hoy dice que el área 51 es una base que que tiene pruebas de diferentes tecnologías de diferentes tipos de aviones entonces ese sería un punto por el cual podría ser que vean luces extrañas porque hay aviones distintos a los que nos conocemos lo interesante es que hasta hace poquitos años hasta hace 7 8 años Estados Unidos negaba la existencia del área 51 totalmente eso es lo loco para mí es que en realidad es la clave de la conspiración que después se termina conociendo que hay otras cosas a ver rápidamente perdón sobre ese punto quería preguntarle a Jorge esto porque digo mucha gente dice bueno ponele hay muchas teorías conspirativas que hablan también sobre poderosos o incluso esto de los ovnis si hace muchos años que los gobiernos lo saben ¿es posible que no se sepa a nivel popular digo en ningún momento se filtra esta información si los ovnis están entre nosotros no se va a saber nunca soy yo no te dije ahí está tarde vos es que hay ovnis que para mí no ovnis digamos extraterrestres viviendo entre nosotros y tiene que ver con eso pero bueno yo yo ahí creo que la pregunta es totalmente válida yo lo primero que te digo es yo con toda la investigación que he hecho no tengo dudas de que los ovnis existen ¿por qué? porque hay pruebas oficiales ahora vos me preguntás si son extraterrestres no tengo ni idea yo no sé de dónde son claro o sea sé que hay objetos que los podés encontrar desde relatos antiguos hasta hoy que no han evolucionado y que son los mismos fenómenos que se ven que esto es interesante hay muchas eso te iba a preguntar o sea en los relatos no va evolucionando eso digo no van cambiando son siempre los mismos hay objetos que cambian de hecho qué sé yo el platillo con remaches del 50-60 que se veía y hay fotos después se dejó de ver y pasaron a ser naves mucho más modernas ese tipo de cosas usualmente son los errores o los engaños pero a la vez tenés un montón de descripciones de objetos que son exactamente igual y que incluso los encontrás en relatos antiguos de todas las culturas y los seguís viendo hasta el día de hoy que tiene que ver por ejemplo hay muchos muchos casos que a mí son los que más me gustan de pilotos de avión claro que ven objetos en el cielo y usualmente lo que te describen es muy muy parecido casos fuertes tenés bueno tenés el de Bariloche del 95 el caso de Jorge Polanco del avión que estaba aterrizando en Bariloche y se encontró con una luz con ciertas características que lo acompañó hasta que aterrizó en el aeropuerto que fue un caso fuertísimo después tenés otro gran caso que también que fue en la década del 80 un piloto de combate de Perú en una base al sur de Perú La Joya que combatió contra vale disparó un objeto que estaba sobre la base con dos mil testigos mirándolo un atrevido aparte imagínate podría podría haber sido mirar de toda la humanidad por un peruano que se hizo el malo con un ovni claro para un poco ¿quién te habilitó? claro entonces no vio Mars Attack el muchacho ese sí y hay cientos de casos de pilotos así que nos cuentan y nos muestran este tipo de de imágenes que empezás a decir bueno eso algo fue y ahí empezás a ver que esos casos no cambian y que a veces no difieren de hasta no sé vamos a irnos muy atrás y algo polémico pero hay incluso muchos relatos en la Biblia o en las diferentes religiones antiguas donde te hablan de objetos en el cielo y de cosas que suben y bajan de hecho sin irnos más lejos por definición los dioses son extraterrestres ¿dónde están los dioses? en el cielo sí polémico está bien está bien escúchame pará yo arme esto yo arme esto algunos de estos casos vos seguramente los tenés que conocer porque si sos de amor sí sí tres mil entrevistas hizo conoce todos escúchame es el experto acá este caso de acá que es norteamericano y fue como muy famoso yo no tengo ni idea el SB digamos el de Betty Barney Hill ahí va verdadero o chamuyo a mí me pasa algo con los casos de abducciones sí el problema que tenés con los casos de abducciones es que lo único que tenés es el relato del testigo claro o sea vos podés elegir creerle o elegir no creerle claro pero yo no tengo un relato de un testigo sin pruebas no tengo forma de poder saber si realmente este caso era una pareja volvía de vacaciones y pidieron una luz se acercaron los vieron con los binoculares dicen que habían unos seres en la parte de arriba de esta supuesta nave se asustaron y se fueron lo siguiente que recuerdan es que estaban llegando a su casa empezaron a tener pesadillas a las noches los empezaron a hipnotizar están las grabaciones de esas sesiones de hipnosis donde gritan lloran y donde empiezan a describir todo lo que les habrían hecho dentro de estas naves y termina después de muchas sesiones una de estas sesiones de hipnosis la mujer Betty cuenta que estuvo en un lugar de la nave en donde había como una especie de mapa de una constelación y años después una astrónoma aficionada una maestra terminó reconociendo que el dibujo que había hecho Betty era de de una galaxia y a partir de ahí el caso empieza a tener repercusión y es el caso de abducción más conocido yo te tiro posta entonces si te hizo un dibujo dormida y después se confirmó que es una galaxia no es que claro no es que dibujó a Mafalda es una galaxia tal cual pero pero pasa esto para mí los casos de abducciones entran casi en una cuestión de fe ¿cómo discutís con la fe? yo no te puedo decir si es creer o reventar exactamente elegís creerle o elegís no creerle pero en realidad ni ellos tienen pruebas de qué pasó ni vos tenés pruebas para poder definir si es regalo o no Churchill esto es una carta esto es teoría conspirativa pura digamos una reptiliano Churchill reptiliano no una carta donde dice como que oculta información algo por el estilo puede ser esa te la debo listo afuera entonces estos dos sí que los dos uno dice uno dice no yo no vi luces qué sé yo estos son Reagan y y McCarthy son que dicen que vieron luces y que después el otro cuando asumió también vio luces en la Casa Blanca fue como el momento de auge de todo esto hay muchísimos presidentes y expresidentes en realidad de Estados Unidos admitiendo que han tenido diferentes experiencias realmente hay declaraciones de Clinton hay declaraciones de Obama hablando del tema si se ponen a buscar hay muchísimas declaraciones lo que pasa usualmente lo plantean desde este mismo punto lo plantean desde un punto de vista como decirlo de persona común de no sé qué es lo que pasó pero yo tuve esta experiencia o me contaron tal experiencia claro bueno viste que hay como un secreto una idea de que los presidentes de hecho salen muchas películas que los presidentes de Estados Unidos tienen como un libro secreto que se van compartiendo solamente entre presidentes y que tiene todas estas verdades ocultas por los gobiernos yo solo por el hecho de ser políticos lo pongo en chamuyo pero por ahí por ahí claro por ahí estoy prejuzgando pero bueno solo por eso y vamos bueno me dijiste luces esto puse así son luces en el cielo vistas por pilotos digamos estas son las que a vos más te gustan y las que más crees digamos vuelvo esas luces existen no sé qué son aparecen hay denuncias concretas de investigación esto es México pirámide maya esa es la pirámide del sí 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 es la pirámide de no de Teotihuacán es la pirámide de maya sí a ver los mayas y todas las culturas mesoamericanas tienen muchos temas que no entendemos muchas cuestiones tecnológicas que no sabemos de dónde las sacaron pensar que los ayudaron los extraterrestres o alguna civilización superior por un lado puede ser una posibilidad pero por otro lado yo creo que es denostar la capacidad que tenían estas culturas que para mí fueron de las más avanzadas de la historia de la humanidad está muy bien vale 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 entonces la pongo como como falso la voy a poner como falso y lo mismo la de las pirámides egipcias tienen también lo mismo tienen enormes preguntas que no se pueden responder que hay gente que dice sí se pueden haber hecho pero la realidad es que cuando uno va a los detalles de cómo están hechas y cómo tantos años después continúan es inentendible pero otra vez estamos denostando una cultura en base a decir no pudieron hacerla nadie dice que el coliseo se trata de restrema y la dejo para el final esta la famosa biopsia autopsia del alien de esto que fue eso fue un fraude absoluto la hizo un productor británico que se llama Ray Santilli después de algunos años terminó admitiendo que él había hecho todo pero lo que terminó diciendo es que en realidad yo la truché pero yo la vi la original y quise recrearla mintió muchos años para que eso sea cierto chamuyo total Ulte pregunta mía que no estaba ahí ¿el hombre llegó a la luna? qué pregunta ¿no? yo no estuve ahí yo yo a ver a mí me pasa algo con la llegada del hombre a la luna yo creo que sí llegó no sé si llegó ese día a mí lo que me pasa es que para mí desde mi poco conocimiento los rusos tenían mucha más tecnología y eran muchos más efectivos en la exploración del espacio y ellos no llegaron claro estaban haciendo la misma que la de la vacuna claro entonces yo creo que sí se llegó pero no sé si ese día claro si ese día se ganó una batalla que cambió el mapa para siempre claro tal cual estoy verde es verdad me tiran reptiliano por ahí porque estoy verde no sé qué cambió la configuración de 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 cosas que quedé verde te tiro una conspirativa George Soros financia este medio yo ¿cómo? te aporra porque te llamo ¿sabes? George Soros financia este medio este medio de comunicación ah no de las hay que esperar las conspiraciones del momento se saben 50-60 años después dentro de 50-60 años una Cami mucho más adulta va a estar revelando la verdad la verdadera verdad yo te cuento quédense atentos vean los videos para pero 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 viste esas cosas de eso lo último esos magnates o toda esa gente que en teoría está como atrás digamos todos esos poderosos ¿existe toda esa gente? hay un conspiranoico ruso que se llama Daniel Stuling que habla español muy bien que que está bastante relacionado con Argentina y con España él hizo un libro hace algunos años que se llama el Club de Bilderberg que es justamente un club del cual salieron la gran mayoría de los presidentes y líderes mundiales y los grandes millonarios y que se juntarían una vez al año por lo menos a analizar cómo debería seguir y cómo sigue el mundo no soy parte de ese club así que no se hagan el requisito de regalo o que se habla chicos me tengo que ir porque tengo a mi próximo entrevistado listo pero igual vaya vaya estoy para cuando quieran no 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 impecable chivianos algo antes si querés digamos para ver el documental para ver lo último para mí lo del proyecto del libro azul es increíble pero chivianos lo que quieras chiviarnos a donde podemos encontrar material que hayas hecho vos dale perfecto bueno en este momento tengo al aire una serie que nada que ver que es de persecuciones policiales que está en EYANI en el canal EYANI que se llama Cam Alert y después tengo sobre estos temas un podcast que se llama La Huella OVNI que está en Spotify y que justamente es esto la gente me hace preguntas y yo respondo sobre esas preguntas me encantó me encantó un abrazo Jorge gracias gracias a ustedes gracias chau chau buenísima la charla y buenísima la conspiración voy a volver a mostrarles que estoy completamente verde mirá estaba mandando justo en el chat de YouTube podcast La Huella OVNI para los que querían para lo que estaba viendo vos te sintonizaste con el programa me parece espectacular este nivel de producción totalmente totalmente che lo otro que tengo es no sé si es una teoría conspirativa o qué pero ya arrancaron con todo con la hilo por acá cerca así que no escuchaste mi obra también se reactivó la construcción a pleno se reactivó la construcción a pleno cerramos el viernes Cami gracias por hacerme la guante esta semana la verdad que me sentí recontra cómodo un placer yo te estoy acá acompañando mi copa así que si a la gente le gusta y a vos te divierte acá estoy obvio después de entrenar yo digo Cami entrena temprano a la mañana se levanta sale a entrenar parezco red deportiva primera vez en la vida no 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 es la primera vez vuelve a entrenar y así sale a correr así directamente así como estoy y ahí vuelve a maquillada a todo sale maquillada a entrenar para después venir a hacer acompañarnos la próxima es algo entre los árboles no te voy a comprometer ni nada pero que eso va a ser algo un juego para uno nada más pero el lunes yo voy a estar yo sé que no a feriado que se yo probablemente el lunes esté probablemente prenda a las 11 eso les quiero decir una especie de chivo de que depende del entrevistado que me prometió estar si el entrevistado está prendo si no está no voy a prender porque ni me voy a levantar me voy a quedar aprovechando el feriado pero si el entrevistado está vamos a charlar el lunes desde las 11 de la mañana con Guillermo Moreno acá el ex titular del INDEC que es una figura para mí y me voy a pelear con Guillermo Moreno acá le voy a discutir me voy a discutir cosas y voy a intercambiar opiniones la última vez que hablamos me dijo vos lo que pasa que sos demasiado radical en mi vida voté un radical pero quizás hubiera votado Alfonsín pero era muy chico bueno lo que podemos asegurar es que va a ser entretenimiento así que desde la cama el domingo mientras hacen fiaga además el domingo a las 11 prendo igual va a quedar grabado lo pueden ver después pero el domingo a las 11 en vivo voy a estar acá el lunes perdón que domingo saludos a Ecuador León Antonio León aguante el pincha me gusta que seas León bueno nos encontramos yo con ustedes el lunes probablemente no les prometo nada pero lo más probable es que esté y con Cami cuando ella quiera estar y siempre recomendamos sus videos el último de la ley Yolanda que es increíble y aparte le está yendo bárbaro un beso Cami gracias bien